Todos los aumentos de precios y tarifas de servicios de las operadoras telefónicas del país continuarán suspendidos, así fue ratificado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y autoridades del Ejecutivo Nacional. Este fue uno de los acuerdos entre las operadoras de telefonía celular Movilnet, Telefónica, Movistar, Digitel, Conatel y el Gobierno Nacional durante la instalación de la Mesa de Telecomunicaciones. En primer lugar, acordado y dejado bien en claro que se debe cumplir la instrucción del presidente de la República, Nicolás Maduro, en la defensa de los derechos socioeconómicos del pueblo de suspender hasta tanto, no se analice bien el sector, y ya hay bastante adelantado en este sentido en las mesas del motor de telecomunicaciones, hasta tanto eso ocurra, deben suspenderse los aumentos de las tarifas que se han generado. Las operadoras de telefonía celular manifestaron su disposición de reajustar los precios hasta ahora realizados. Nosotros estamos animados a que este tema se resuelva lo más pronto posible y eso es lo que hemos quedado con el vicepresidente Arreaza y con Conatel, con William Castillo, que esto tiene que ser sumarísimo, sumarísimo por el bien del sector telecomunicaciones y por el bien de los clientes. Las propuestas y conclusiones serán entregadas al presidente de la República con un análisis integral del sector telecomunicaciones. Por ejemplo, en el tema de la inversión, en el tema de la generación y el ahorro de divisas, en el tema del mantenimiento de las redes, en el tema de la seguridad de las instalaciones de todo el sistema de telecomunicaciones del país, un plan con precisión y con cursos de acción, porque sólo con la visión total, integral, es que se puede tomar una decisión con respecto a los precios y las tarifas. Los encuentros entre organismos del Estado y las operadoras de telefonía continuarán en los próximos días para una revisión rigurosa de las tarifas y que éstas se ajusten a las necesidades de la población. María Jiménez, La Noticia. La Noticia.